Era casi imposible, prácticamente imposible imaginarlo en este momento, casi imposible imaginar ya no sólo un mantenimiento físico, sino prepararse y poner tu cuerpo en el mejor punto físico de tu vida. Atravesando esta situación que por desgracia nos ha tocado vivir, con el mundo colapsado, con todo el mundo encerrado en su casa, con todos los gimnasios y el mundo del deporte en general paralizado, no había motivos de esperanza para prepararse y resurgir en un momento así. Pero en mi mente me atormentaba esa constante voz desafiante que me presiona todos los días, aquella que me dice que el carácter y la mentalidad se demuestran no cuando brilla el sol y todo está puesto a tu favor, sino cuando todo está oscuro, estás contra la pared y eres capaz de superarlo. Esa voz que me decía que yo soy mejor que esto, la que me recuerda que los hombres como yo necesitan desafíos, retos y luchar contra corriente para superarlos y lograr aquello que nos decían que no era posible es lo que nos hace sentir realmente vivos. Así que no se me ocurría un momento más complejo, difícil y desafiante para hacer una preparación física y resurgir. Por eso sabía que era mi momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!